Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderismo y majestad, tu Dios, todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres tú Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderismo y majestad, tu Dios, todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres tú ¿Quién como tú? Quien como tú, quien como tú Jesús, quien como tú, quien como tú Jesús, ¿quién como tú? Jesús, ¿quién como tú? Jesús, ¿quién como tú? Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres tú Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder Grande eres tú, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Jesús, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Jesús Rie con tu amor, rie con tu amor Jesús, rie con tu amor Rie con tu amor Jesús Jesús, ¿quién como tú? Jesús, ¿quién como tú? Jesús, ¿quién como tú? Gracias.